¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mato ¡Hoy es mi cumpleaños! No hoy que están viendo el video, pero sí hoy que lo estoy grabando Pero lo voy a celebrar por los siguientes cinco días, así que están a tiempo de felicitarme Y no es lo único que hace este día tan especial, sino que justo hoy me llegó una caja misteriosa de mil dólares Ok, intentaré con esto ¡Ay! Aquí está, en serio está muy pesada ¡Es enorme! Miren lo pequeñita que se ve en mi cabeza Y ok, solamente porque somos mejores amigos les voy a revelar un secreto En realidad esto es una caja del microondas Que por cierto, mis gatos ya han dañado un poquito Pero la caja en la que vino todo esto ya estaba muy dañada Y realmente necesitaba decorarla con este papel y darles efecto dramático, ya saben Porque no todos los días tienes una caja de mil dólares Y por cierto, este reflejo hace que mi piel se ve increíble Pero pues, de hecho, hay que abrirla Y por cierto, todos los productos que van a salir de esta caja son de runway Ya saben cómo funciona esto La chica de runway me contactó Me dijo que por ser mi cumpleaños el presupuesto iba a ser de mil dólares Y yo no quise escoger nada, sino que dejé que ella escogiera lo que quisiera Yo no tengo ni idea de lo que hay acá Y de hecho estoy usando un body como beige y un lady Porque ahorita vamos a salir a celebrar mi cumpleaños Y no sé qué ponerme Así que realmente espero encontrar aquí algo que me guste Pero antes de empezar, recuerden seguirme en todas mis redes sociales Es gratis Aparezco como Mato Garcés en todas mis redes en Twitter, Facebook e Instagram Y también recuerden suscribirse a este canal para que hallemos cuanto antes de esos 2 millones de suscriptores Empecemos Me estoy comiendo las uñas porque esto es emocionante No se comen las uñas No es tan cool Yo lo hago Pero realmente intento no hacerlo Ya me están creciendo Mentira, no les voy a mostrar, están muy feas Son como muchos paquetes en uno Lo primero que se alcanza a ver aquí Se nota que es un bolso Esperen Miren esto Está muy lindo Miren esta textura Y me encanta Justo hoy estaba pensando que me encanta la combinación de este color con negro Y es este color con negro Y tiene algunos detallitos dorados Este es el segundo regalo de cumpleaños que he mandado hoy Wow ¿Cómo se llaman las muñequitas rusas? Matrioska Yo qué sé Matrioska Miren Esto se le pone Está muy lindo Es durito Solamente tiene ese detalle dorado por fuera Vamos con lo siguiente Wow Es un crop top Me lo voy a poner Me puse este body también para poderme poner todo encima Este me gusta Me gusta mucho Definitivamente Es muy mi estilo Y sí que le atinaron con esto Está genial Y puede que me lo ponga hoy Solo que pues esto debería estar aquí como un cordón Esto no me lo pondría con ningún brasier ni nada Sino así al natural Y que se vea esto Esto es una chaqueta Está en serio muy linda Lástima que aquí haga calor Pero en cuanto vaya a Bogotá me la voy a poner 24-7 Tengo algunas como bomber jackets Que he escogido de lugares así Y suelen ser tan delgadas Que es más un accesorio No te va a dar mucho calor Pero esta se siente un poquito acolchada Pero no pesa tanto Quiero que ustedes vayan Dejando en los comentarios O no tienen un papel O lo que sea Cuánto creen que cuesta cada una de estas cosas Y al final que suben todo A ver si sí creen que todos los productos costaron más de mil dólares O si no consideran que estos productos hayan costado mil dólares Esto es como un kimono Se pone así Miren lo que tiene aquí a los lados La calidad de esto negro sorprendentemente está muy bien Porque todos sabemos que con blazers y cosas así No suelen ser de buena calidad Pues en tiendas chinas A ver, ¿qué es esto? Este es un pantalón El estampado me gusta De nalgas Al cancentrar bien Esperemos que de cintura no me quede tan grande ¡Wow! Los que me siguen hace mucho tiempo Saben que esto nunca pasa y me quedó bien de cintura y de caderas Supongo que es porque suelen ser así O sea, aquí debería quedar grande Pero a mí me queda justo por mis nalgotas Y de hecho no está alardeando Pero sí De aquí me queda bien Miren el estampado Llega casi hasta donde termina el pie Esto está genial De hecho sí Porque esto es lo que me ponga hoy Lo siguiente No entiendo bien eso Creo que es de los que no tienen manga Lo amo Solo que este es un material que sí de bastante calor Es como una capa Pero más femenina Ni siquiera sé si femenina Más andrógina Y estoy bien con eso No estoy segura si esta es una bufanda enorme O un suéter Voten ya en los comentarios si no hagan trampa Ya mismo escriban qué creen Que es a ver quién gana ¡Es un suéter! ¿Quién votó a caer un suéter? De nuevo aquí está haciendo mucho calor ¿Por qué mi cumpleaños no pudo ser en noviembre? No es cierto Nunca cambiaría mi fecha de cumpleaños Porque cumplo el mismo día que Jensen Ackles Y que Justin Bieber Soy Believer de corazón ¡Qué color tan lindo! Y qué cosa tan cómoda Lo amo Vamos con la siguiente bolsa Estos se sienten como una caja de zapatos Acabo de ver si el micrófono se había prendido Y no saben Yo vivo con el miedo de que el micrófono se me apague de la nada Porque se descargan las baterías Miren estas preciosuras El material se siente más cómodo Porque si han utilizado botas de verdad militares O sea, si las han comprado en un lugar así Al principio son muy duras Y les van a las cimaras Y estas se sienten blanditas Tienen los cordones Tienen esto para hacerlo un poquito como más Pero aquí, amigos míos, tiene un 7 para personas perezosas Piensan en nosotras los perezosos Y por eso estoy agradecida A pesar de no ser tacón Y no verse como tacón Tienen esto Y amo las cosas que me hacen ver más alta O al menos no tan bajita Si nunca me han visto en persona ¿Cuánto creen que mido? En serio, tengo curiosidad Por favor, déjenla en los comentarios Vamos con la siguiente Ah, ok Como tengo el cabello corto Y en serio, mi cabello natural Nunca se entera Al menos mientras está corto No tengo ningún cepillo Y las pelucas las peinaba con los dedos Y miren Y se supone que este es Para no lastimar tanto el cabello Mientras lo peinas Se siente tan rico Si me hicieran esto en la cabeza durante 5 minutos Probablemente me quedaría dormida Distinguido Ok, al parecer este es otro cepillo para desentedar Y si se parece mucho al otro No entiendo esto Esto creo que tiene orejas Que no Es un llavero Y es como una cosita peluda rosada Con orejas Estoy segura de que si mi gato Me ve mucho tiempo acariciando a esto Se va a poner celoso Aquí voy a poner mis llaves Tengo aquí uno de los personajes de Sailor Moon Y tengo un Tamagotchi Que se me ha muerto varias veces Así que voy a añadirlo aquí ¿Alguna vez se han visto la película? Este cuerpo no es mío Yo voy a terminar con un llavero como ese ¡Medias! Ah, ok Pero son de Fishnet Es un protector de pantalla Para iPhone 7 u 8 El mío es 7 Así que le podría funcionar Lástima que ya esté así No sé qué es esto Parece como una caja de pastillas de menta Pero está demasiado larga ¿Serán lentes? Yo creo que son otros lentes Miren Creo que cayó sobre mi celular Y lo rompí un poquito más Utensilios Para quitar granitos ¿Y saben lo fan que soy de quitar granitos? Siempre había querido cosas así Un momento Me mandaron esto Después de ver mis videos ¿Eso es una indirecta? Desde hace mucho quería algo como esto ¿Ven la forma? Se supone que no lastima tanto la piel Y hace que los granitos O las estrellas salgan más fácil ¿Eso se siente como un peluche? No, es más como una esponja Para empezar ¿Qué es esto? No puedo creerlo Esto al parecer es Para hacerse las cejas Es un esténcil de cejas Voy a abrirlo Ahí tiene la forma para las cejas Díganme si les gustaría un video Probando esto Porque podría salir muy mal O muy bien ¡Ah! Pestañas postizas Amo las pestañas postizas Están muy dramáticas Lo cual es genial Porque yo también soy dramática Ahora sí ¿Qué es esto? ¡Ah! Aquí dice Amo estas cajitas Porque las puedo utilizar Para empagar regalos Soy una ama de casa Que es un organizador De cosméticos Probablemente vieron Uno de mis vlogs Y dijeron ¡Damn! Esa niña los necesita Sí, de verdad que sí Y terminamos con esta bolsa Vamos con la siguiente Esto es Es un cinturón De metal Creo que cambia todo Esto beige Se veía como Y ahora se ve como Miren esto Está muy lindo Mi amor por las papitas fritas ¿Qué es esto? Y hay dos Esto ¡Ah! ¿Por qué estoy dejando caer todo? Esto de hecho es Para alisar el cabello Si les gustaría que lo intenten Otra persona O incluso en mí Sería muy chistoso Intentarlo en mí Díganmelo en los comentarios Son demasiadas cosas O sea, así va teniendo sentido Que sean mil dólares ¿Por qué me mandaron tantas cosas tan lindas? Este cinturón Está este cinturón Es beige Del otro lado Negro brillante Hice pulsar De este lado negro brillante O de este Prefiero en el lado negro Y justo en la mitad Tiene esto Así que Este también está Muy muy lindo Es como para ponértelo En las nalgas De ojo del pantalón Y que te veas más nalgona Aquí limpias tus brochas Por la textura Es muy fácil Que las brochas se limpien bien Esto parece Una tanga No sé Son colitas Para el cabello Hay muchísimas Miren esta ¿Qué está pasando? Está demasiado lindo No puedo creer Que me mandaron bolsos De hecho De buena calidad De estos lugares Vamos con la última ¿Qué? Por alguna razón Me siente de Stranger Things ¿Ustedes no? Esto está genial Amo las cosas así Chispun, chispun, chispun Otro cinturón Miren esta parte De aquí Y miren esto de acá Con un jean Me gustaría mucho Medias Uh ¿Todas dicen lo mismo? Todas dicen Palabras diferentes Shut up Porque esto No me toca censurarlo Ay no Es un blaze esto Quiero ver Que tanto calor Me da con esto Porque lo quiero usar hoy Realmente lo quiero usar hoy Está muy lindo Me encanta Lo apruebo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow, ok Dos tops Un crop top negro Y uno blanco Esto es tan útil Una pastilla Para la playa Lo pones ahí Y ya no te quema la arena Y ya es más cómodo sentarte Ah, esto de hecho Se la vio una amiga Tiene estrellitas Está una galaxia Veo algo de arcoiris Y es un Que gurú Por último Estas brochas Me gustan mucho El estampado Lo que sea El patrón Lo que tiene acá Pero no se ven De buena calidad Para nadie Así que eso ha sido Todo por este video Realmente espero Que les haya gustado muchísimo Yo estoy muy feliz Con mis regalos Muchísimas gracias Longway Recuerden Todos los links Van a estar en la descripción Muchísimas gracias A todos los que ahora mismo Me están felicitando Todos los que ya me habían felicitado Los amo Más de lo que se pueden imaginar Es hasta un beso Y hasta el próximo video